¿Qué es la Federación Española de Municipios y Provincias? Hace 40 años, en el año 1981, nacía la Federación Española de Municipios y Provincias, que venía a dar voz a los 8.022 ayuntamientos que representaban a una población de más de 37.600.000 habitantes, de los cuales 19.231.584 eran mujeres. A lo largo de estas cuatro décadas, impulsado, entre otros, por el incipiente proceso de europeización y el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España ha experimentado una enorme transformación que, respecto a los derechos de las mujeres, se inició con la reforma del Código Civil y a esta, afortunadamente, le siguieron numerosas reformas legislativas, todas ellas dirigidas e encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables como, por ejemplo, la aprobación de la Ley Orgánica 1.2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, o la Ley Orgánica 3.2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la puesta en marcha de planes tan importantes como el Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información de 2014, o el primer plan para la promoción de las mujeres en el medio rural de 2015. Ahora, en la actualidad, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo, desgraciadamente y sin precedentes, en los avances alcanzados, que requiere dedicar mucho esfuerzo a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, que tanto nos ha costado conseguir. La pandemia y la difícil situación económica están teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo, aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género. Y, por otro lado, el aumento del trabajo de cuidado no remunerado ha vuelto a recaer sobre las mujeres, tanto el cuidado de menores por el cierre de clases y de actividades extraescolares, como de personas mayores, personas enfermas y dependientes, lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como además se venía alertando los distintos estudios e informes del uso del tiempo. Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras. Recomendamos el impulso de la participación de mujeres con diferentes identidades étnico-raciales y sexuales en puestos de liderazgo y la necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. Reconocemos que el trabajo de cuidados no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y, como tal, debe ser visibilizado y valorado. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Desde la diversidad, heterogeneidad e interseccionalidad que componen las diferentes identidades étnicas, raciales, sexuales y de género de las mujeres, invitamos a la reflexión y transformación de nuestras estructuras en pro de una sociedad más igualitaria y equitativa en cuanto a derechos e igualdad de oportunidades. Somos feministas, mujeres en lucha, resistencia y antirracismo. Somos romaní, gitanas, árabes, indígenas, LGTBI, migrantes, latinas, negras, afro, blancas, mexizas. Somos diversidades y entidades hénico-raciales, culturales y sexuales. Recomendamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Base del Regimen Local, para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Gracias. Gracias.